Los estudiantes pertenecen al Centro Educativo Anacaona en el Distrito Municipal de Maimón en Puerto Plata y aunque en principio se habló de 60 estudiantes afectados, las autoridades educativas en la ciudad solamente confirmaron unos 13 estudiantes que estaban recibiendo atenciones en la policlínica local. Los estudiantes quienes fueron atendidos en el Distrito Municipal, los padres de los niños, dijeron que estos comenzaron a presentar vómitos y fuertes dolores, al parecer tras comer las raciones alimenticias. Trajimos al hospital unos 13 niños con dolor abdominal, dolor de cabeza, entonces como se estila en esos casos, pues procedimos a traerlo a la emergencia. Los médicos lo asistieron, a un grupo se despachó, nos quedan unos 7 niños que están estables también, pero se le está medicando. Y supuestamente tiraron un espagueti con plátano a las 12, y la situación es que se han intoxicado todos. Se encuentran aquí recluidos alrededor de casi 13 o 15 niños, en relación a la palabra, se han despachado unos cuantos y todavía han dado unos 13 internos, debido a la intoxicación que ha tenido cada uno. El director de la Junta Distrital de Maimón, Ramón Saldaña, atribuyó la intoxicación a la mala calidad de los alimentos que sirven en el centro escolar y pidió una explicación que en futuro se ha mejorado la comida para que los estudiantes no sean afectados con situaciones similares. Hay muchos de los estudiantes que todavía en esta noche permanecen en unos centros de salud en la ciudad de Puerto Plata y que se presume pudieran ser despachados en las próximas horas. Nosotros, por supuesto, daremos continuidad a la salud de estos estudiantes. Y como les dije, en principio se habló de 60 estudiantes, los cuales fueron afectados con esta intoxicación.